SABOREA EL MEJOR CINE CON CRUZCAMPO CRUZCAMPO, TODO UN TIPO El cine tiene un sabor muy especial con Cruzcampo Cruzcampo, TODO UN TIPO Sí, tienen hijos y ponen en riesgo su vida para garantizar nuestra seguridad Desempeñan un trabajo en el que cada día se juega en la piel El miedo te hace permanecer espabilado Otros policías lo llevan peor, son el objetivo, están en el punto de mira de los terroristas Ángeles custodios de carne y hueso que a menudo pagan un precio muy alto Por desempeñar su trabajo En testigo directo, hoy martes por la noche, en la primera Acércate a la radio de tu vida La vida pasa todos los días por Radio Nacional Radio Nacional de España La radio de tu vida Load, el disco más demoledor de Metallica Llévatelo y arrasa con él La receta más rica del mundo Con Caldo Starlux ganan mis pastas y gano yo Hasta 500.000 pesetas al mes durante 5 años Caldo Starlux, siempre contigo Recién lavada y aún quedan restos de manchas, ¿sabe por qué? La verdad está aquí dentro Las manchas difíciles se adhieren a las fibras en profundidad Y en profundidad, con sus activadores especiales antimanchas Actúa el nuevo Dixan Energía Azul El polvo azul claro actúa sobre todas las manchas Y los activadores azul oscuro penetran hasta el fondo eliminando las manchas más difíciles Para un resultado perfecto Es magnífico, sin restos de manchas Nuevo Dixan Energía Azul, el campeón contra las manchas Gloria Estefan Destiny, su nuevo disco, sus nuevas canciones ya a la venta Gloria Estefan batiendo récords Lo ha intentado con dientes Lo ha intentado con ejercicio Pero ahora va a intentar Una solución increíble ¿Busca alguna ropa en particular? Elástica, que sea elástica Eddie Murphy es The Natty Professor El profesor chiflado Disfruta con Azúcar Moreno y su nuevo disco, Esclava de tu piel Ya a la venta en tu tienda de discos No sé la cope lo que tiene Que me vuelve loco Que me vuelve loco Cuando la oigo día a día me parece poco Yo me vuelvo loco Como me gusta escuchar Hay tu manera de hablar Oír la cope Te presentamos la más tierna tentación desde que el chocolate existe El nuevo Milka Ahora más cremoso El más delicado Y esta es la prueba Nuevo Milka de Suchar La más tierna tentación desde que el chocolate existe ¿Qué tienen que hacer unos granjeros para ganar un millón de pesetas al mes? O cría más de mil gorrinos para que se pongan bien hermosos Recogen 200 millones de manzanas Dan de comer a la vaca sin que le pille el toro Recogen miles de lechugas sin dormirse las fajas Se dan un mesito cuando pueden Pilla más de 7 mil huevos que están buenísimos Con chorizo Manejar el trazo como se puede O juegan al nuevo cupón de la once Cada día soldazos de hasta un millón al mes durante dos años y muchos premios más ¿Y para ganar 38 millones? Once ¡Qué poco cuesta ser millonario! Una de ellas está encinta Descubriré quién es mi madre A mi manera La búsqueda de su madre se convirtió en obsesión ¿Quién de ser una reina del porno por hija? Tres mujeres conocen el secreto Ninguna es lo bastante buena para ser mi madre Las tres se enfrentarán a la venganza La maternidad en grupo se acabó La verdadera madre de Elizabeth Actuará por su mente Lazo secretos Mañana por la noche En la primera La margenza La matemática La abrazio de estudantes Y la primera La matemática La matemática La matemática ¡Gracias! Los que estén a favor de conseguir mediante fecundación in vitro una mariposa con los colores de nuestro equipo de fútbol que levanten la mano Yo Yo Muy bien, aprobado Si quieres un don, solo tienes que levantar un dedo Peugeot 106 Nada te hará sombra Ni en el precio Este polen está en las patitas de las abejas Somos incompatibles, hermosa En el amor como en el trabajo Siento el cuerpo tan ligero Tranqui, colegio Las estrategias son la base de todo Soy el chofer personal de doña Mari Mondongo, la mezcla Soy motera El problema es que a veces no dan resultado Bueno, pues oye, ¿sabes lo que te digo? Que no te llamen por las esquinas Hostal Royal Manzanares, el jueves por la noche, en la primera Gol de maricler con licra recubierta Seguramente ninguna media resiste más Un nuevo detergente que sin una ayudita podrá con la grasa incrustada Y con estos granos de arroz pegados sería perfecto Ya está aquí el mejor calgonit de todos los tiempos Es tan potente que elimina como nadie la grasa y otros restos pegados Dejando una limpieza incomparable Es verdad, ¡qué limpieza! Si alguien podía, era calgonit El único recomendado por los principales fabricantes Donde otros dejan restos, el nuevo calgonit deja pura limpieza Está al caer el nuevo Skotex Tan largo y tan resistente como siempre Pero ahora, ¡sorpresa! Todavía más suave Nuevo Skotex, pruébalo Ahora más suave que nunca Y con la nueva eco-recarga, Calgonit disfrutará del mejor detergente ahorrando dinero Vive el estilo Ahora Hyundai Accent te ofrece volante de cuero Y llantas de aleación ligera Incluidos en el precio Hyundai Un equipamiento que no te esperas No puede ser Las verías siempre antes de vacaciones ¿Es grave? La resistencia de su lavadora está incrustada de cal La solución Calgon Pastillas ¿De cal? Se lo voy a enseñar Ve, la cal se incrusta por todas partes ¿Y Calgon evitará este problema? Claro, una pastilla de Calgon en cada lavado Protege su lavadora de la cal Evitando que se incruste Ahora te pino precio joven por solo 425 pesetas Este angelito no ha parado ni un momento Y aún le sobra energía para dar un repaso a los armarios Suerte que mamá le da 8 cereales con miel de Nestlé Cereales hidrolizados Los más nutritivos Y con el delicioso sabor de la miel Papillas Nestlé 8 cereales con miel Presentamos un sistema revolucionario para abrir botellas de cerveza La mano San Miguel Donde va triunfa Si ellos te acosan y el círculo se cierra ¿Sabrías actuar como un profesional? ¿Sabrías defenderte? Semana a semana Comando te descubre el mundo del soldado profesional Sus técnicas de combate y supervivencia Los fastículos 1 y 2 por solo 100 pesetas feas de cerveza Música Ahora, estrella de levante sin, sin alcohol, sin alcohol Abú, cuéntame un cuento De verdad que no volveremos tarde Abuelo, ¿riegas tú las plantas? Después de estar toda la vida dando, por fin va a recibir algo bueno Ahora, si tiene su pensión en la CAM, puede ganar uno de los 300 viajes a la Costa del Sol Vaya a la Costa del Sol, a Costa de la CAM Servicio Pensiones CAM, caja de ahorros del Mediterráneo Este otoño, el cine de calidad, solo en la primera ¡Gracias! ¡Gracias! Grandes éxitos de público que recordarás siempre Este otoño, siente el cine En la primera Sí, tienen hijos y ponen en riesgo su vida para garantizar nuestra seguridad Desempeñan un trabajo en el que cada día se juega en la piel En medio de hacer permanecer espabilado Otros policías lo llevan peor Son el objetivo Están en el punto de mira de los terroristas Ángeles custodios de carne y hueso que a menudo pagan un precio muy alto por desempeñar su trabajo En testigo directo, hoy martes por la noche, en la primera ¡Hola otra vez! Y hay millones de familias listas para comprar En las empresas de Turiosio, claro que es donde se consiguen gratis turis Y listas para viajar Porque esos turis se convierten rápidamente en estupendos viajes como estos Turi, turi, pida ya su tarjeta Turi, oh Dios, compraré viajar Turi, oh Dios, compraré viajar Turi, oh Dios, compraré viajar Peugeot 106 Nada te hará sombra Ni en el precio Tengo la avería No se preocupe, ¿dónde está? Nacional, 101 kilómetros 50 Airtel le garantiza siempre la última tecnología Que permite la mayor calidad, mejores servicios y mejores precios Entre en Airtel, llevamos la voz No se preocupe, ¿dónde está? No se preocupe, no se preocupe a край La tecnología digital a Irtel le regala este lector de Compact Disc y además Turis. Una de ellas está encinta. Descubriré quién es mi madre, a mi manera. La búsqueda de su madre se convirtió en obsesión. ¿Quién desea una reina del porno por hija? Tres mujeres conocen el secreto. Ninguna es lo bastante buena para ser mi madre. Las tres se enfrentarán a la venganza. La maternidad en grupo se acabó. La verdadera madre de Elizabeth actuará por su pueblo. Lazos secretos. Mañana por la noche, en la primera. Las espinacas frudesa mantienen un nivel alto de vitaminas. Así te lo garantiza este sello. Frudesa. Vitaminas y sabor garantizados. Necesitamos una alemana. ¿Alemana? Son las mejores. Oye, y que sea atractiva, ¿eh? Y con una línea... Mira la nueva Opel Combo Tour. Claro, ingeniería alemana. Cierre centralizado. Elevalunas eléctricos. Dirección asistida. Cinco plazas. ¡Qué capacidad! ¡Qué vacaciones! Nueva Combo Tour GLS. Un lujo de alemana. Mira. ¿Sabes que después de cosechar los guisantes, sus vitaminas empiezan a desaparecer? Esto no ocurre con frudesa, porque aplicamos un estricto control de tiempo. Inmediatamente después de recoger nuestros guisantes frescos, los congelamos para que conserven sus propiedades nutritivas. Así te lo garantiza el sello de vitaminas. Frudeza, vitaminas y sabor garantizados. ¿Cómo se alimenta un campeón? Natillas, Danone, listas para gustar. ¿Cómo me gustan? En el postre o al merendar. ¿Repetimos? Natillas, Danone, listas para gustar. ¿Cómo me gustan? Dándoles natillas, les estás alimentando. Natillas, Danone, un alimento de campeonato. ¡Dé prisa! ¡Abuela, esto está de muerte! Fabada Litoral, disfruta de lo auténtico. Solo los grandes diseños están inspirados en el arte. De la unión del arte y la tecnología, ha nacido el Opel Vectra. Con los innovadores motores Ecotec y su sobresaliente control electrónico de tracción, Opel Vectra, arte en movimiento. Siempre impecable. Confía en la lana que lleva la etiqueta Bullmark. Una historia de amor y desengaño. Carmelo Gómez y Emma Suárez. En tu nombre envenena mis sueños. ¿Qué chata? ¿Cómo ha ido tu primer día? Chica, no me hables. Hay que ver la suciedad que se amontona aquí. Llevo una hora quitando estas manchas y nada. ¿Y eso? Que he probado con todo. Reina, prueba con estrella. Estrella es lejía y detergente en un solo producto. La lejía desinfecta, pero no limpia. Los limpiadores no pueden con todo. Estrella no deja ni huella. A ver. Y en el suelo. Es increíble. ¿Lo ves? Y además desinfecta. Me la llevo a casa. Estrella, desinfección y limpieza sin huella. De aquí a Ketama, envidio. Las imágenes de un concierto irrepetible con la colaboración especial de Antonio Vega y Antonio Flores. Soy para ti. De aquí a Ketama, el vídeo. Este polen está en las patitas de las abejas. Somos incompatibles, hermosa. En el amor como en el trabajo. Siento el cuerpo tan ligero. Tranqui, colegio. Las estrategias son la base de todo. Soy el chofer personal de doña Mari Mondongo la mesa. Soy motera. El problema es que a veces no dan resultado. Bueno, pues oye, ¿sabes lo que te digo? Que no te llamen por la esquina. Hostal Royal Manzanares. El jueves por la noche, en la primera. ¿Buscas alimentos con menos grasa? Estas salchichas pueden ayudarte. ¿Ha reducido la sal en tus comidas? Nosotros también. En esta pechuga, en el pastel de pavo, en nuestro jamón. Campofrío presenta Sanísimo. Para que vuelvas a disfrutar de lo que más te gusta. Desde ahora el placer es Sanísimo. ¡Coshe! ¿Pero esto qué es? El nuevo Citroën Berlingo, maestro. ¡Música, maestro! ¡Cállate, empleo! ¡Guerra turro por la izquierda! ¡Uy, qué bonito! Esto sí que entra por la puerta grande. ¡Vamos! Échate a un lado que la vuelta al rolo viene luego. ¡Maestro, de aquí no me bajo! ¡Ahí eres, maestro! ¿Pero cómo se te ocurre traer un coche rojo? Nuevo Citroën Berlingo para la faena y el paseillo. Pañuelos blancos y dos orejas. Una historia de amor y desengaño. Carmelo Gómez y Emma Suárez. En tu nombre envenena mis sueños. Cuando piensas en ese lugar tuyo realmente cómodo. En ese espacio en el que te sientes protegido y relajado. El más sólido y familiar. Donde guardas todo como tú quieres. ¿En qué piensas? Exacto. ¿Pero tu casa tiene motores de 16 y 20 válvulas? ¿O tres nuevos diésel que te lleven a mil kilómetros con solo un depósito? No. Súbete al Fiat Marea. Te sentirás como en casa. Fiat Marea y Marea Weekend. Tu espacio. Este año la gran aventura de Mayoral da la vuelta al mundo. Es la solidaridad. Y tú la inicias cada vez que compras tu ropa, Mayoral. Porque Mayoral ayuda a UNICEF en un programa de educación y vacunación de niños que son como tú, pero que carecen de casi todo. Únete a la gran aventura de Mayoral y da tu amistad a quienes más la necesitan. Mayoral con UNICEF hacen amigos. Presentamos un sistema revolucionario para abrir botellas de cerveza. La mano. San Miguel. Donde va, triunfa. Siempre impecable. Confía en la lana que lleva la etiqueta Bullmark. Preparado. Adelante. Haz la prueba de adelantamiento. La aceleración, muy buena. Excelente adelantando. ¿Nivel de ruidos? Nada, muy silencioso. Y la vibración es nula. ¿Qué te ha parecido? Extraordinario. Carlos Sainz hablando con tanta pasión de un diésel. No es normal. Es que los nuevos motores turbodiesel del Escort tampoco son normales. Nuevo Escort turbodiesel. No es normal. Esta confitería la fundó mi abuelo y ahora nos toca a nosotros el mantener el listón a su altura. Parte del éxito de la confitería depende de la blancura y de la limpieza que tenemos en ella. La limpieza siempre ha sido una obligación diariamente y el blanco es esencial. Nosotros en un día manchamos más que en una familia en una semana. Necesitamos el mejor producto que hay, porque si no las manchas no se pueden quitar. Imposible. Sobre todo el chocolate y la mantequilla. En manchas difíciles como caramelo, mantequilla, mora y trufa, un detergente económico puede dejar restos, pero solo Ariel Oro deja una blancura brillante. La blancura es parte de nuestra receta y además una obligación diaria. Si exige una blancura brillante, confíe en Ariel. En Bank Inter somos conscientes de que si usted ve un préstamo hipotecario como este, puede llegar a pensar que hay algo encerrado. Aunque como puede verlo, lo único que encierra son unas excelentes condiciones. Préstamos hipotecarios Bank Inter, llámenos al 901-13-13-13 y hablamos. Camel Trophy Adventure Boots y Camel Trophy Adventure Watches te invitan a la mayor aventura de nuestro tiempo. Camel Trophy Mongolia 97 forma parte de una leyenda que jamás olvidarás. Ha llegado el momento de Kenny G. Kenny G, el instrumentista de más éxito, nos trae su nuevo álbum The Moment, con dos temas cantados por Tony Braxton y Babyface. Ya la venta en CD y cassette. The Moment, el nuevo álbum de Kenny G. Una de ellas está encinta. Descubriré quién es mi madre, a mi manera. La búsqueda de su madre se convirtió en obsesión. ¿Quién desea una reina del porno por hija? Tres mujeres conocen el secreto. Ninguna es lo bastante buena para ser mi madre. Las tres se enfrentarán a la venganza. La maternidad en grupo se acaba. La verdadera madre de Elizabeth actuará por su pueblo. Lazos secretos. Mañana por la noche, en La Primera.